Bueno, ahora sí, ahora sí, volvimos, volvemos, en esta campaña volveremos que está contigo, te alentaré hoy, corazón, esta trinchada que te quiere el campeón, no me importa lo que digan, es temprano, es temprano, es temprano, 3 menos cuarto más o menos, jugamos a las 5, pero vamos a morfar algo del bosque, que no comimos, así que bueno, vamos a comernos un picho, vamos lobito. Amigo, predicciones para hoy, lo vamos a ver a Trolli, lo vamos a festejar porque acá lo bancamos al Pedrito, Pedro es lo más grande que hay, escuchame, ¿cómo salimos? Yo sinceramente, 3 a 1 de gimnasio, 3 a 1 de gimnasio, si mal, si querés te digo, 2 de Terragona y 1 de Carbonero, 2 de Terragona y 1 de Carbonero, me gustó, me gustó Terragona, el 9, linda, 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 vamos, lobito. Que se destapa, yo no digo nada, carajo, vamos, puta, decí algo, no seas cagón, decí, no seas pincha, yo digo que vamos a salir bien, claro. Llegó la hora del Murphy, me agarro con la boca llena, con la mano en la masa, pa, esperando para advertir, vamos a ver que pasa. La hora del Murphy, me agarro con la mano en la masa, pa, ¿dónde está? Gracias. Y en este momento, el gran y querido Pedro Antonio Trollio, nuevamente en su casa, nuevamente en el busco, lo recibe su compañera, su hija, sus hijos y todo el pueblo tripero. La comisión directiva concluyó el gimnasio de Grima de la Plata, también le hace entrega de una plaqueta, de una camiseta también, con ese número 21 y no adivinable que tantas alegrías nos dio. La donación del pueblo tripero, el cariño, el amor, el respeto. Como siempre, esta será tu casa, estos serán tus colores. Hoy nos visita como el director técnico de la ciudad, y el homenaje, el amor de toda la familia tripera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El amor es tu casa! ¡El amor es tu gente, Pedro! ¡El amor es tu casa! 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 ¡Gracias! 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 ¡¿No es grande? ¡Gracias! Gace 4, esquiva 48 Telefono 425-0969 425-0970 El ejemplo de idioma Nos vamos con un triunfo, ahí entra el bosque ¡Ey sí que quedan amo! Tenemos que empezar a venir siempre ¡Vamos! ¡Gracias caray! ¡Ya está, vete! ¡Quien me viene! Esto es riego, papá Saliendo del templo ¿Qué decimos? Bueno, nos habíamos olvidado de despedirnos del video Ya estamos, ya estamos en casa Ya estamos Pará, yo quiero decir una cosa Yo dije, ganábamos, le erré Dije 3 a 1, pero bueno, se ganó Y con gol de Tarragona Vengo bien, vengo bien Y golazo Vale como 3 No dijiste golazo Bueno, valió como 3 Bueno, vámoslo Lo importante es haber estado adentro y haber ganado Y vámoslo todavía A muerte con estos colores, toda la vida Gente, si les gustó el video Que fue bastante cortito, pero suscríbanse Denle amor, denle like Denle pasión ¿Qué decimos? A mí me dejás sin palabras, ¿verdad? Chau gente Vámoslo Hasta la próxima, papá Abrazo grande Vámono Vámono La próxima, papá La próxima, papá Gracias por ver el video